Yo creo que esta noche, esta noche no, no hay palabras Wizard, pero, pero, Wizard, pero ese abrazo, la hipocresía, el iconólogo, aquí no es cuestión de hipocresía, pero, Wizard, el momento, el momento, Wizard, el momento donde, escucha, escucha el silencio, la fanaticada, la fanaticada, pero, la música Wizard, esa música yo la conozco, esa es la música, esa, todo el mundo sabe quien es, definitivamente, es literalmente, es el que estamos pensando, no me atrevo, no me atrevo decir, pero es la música que tampoco me conoce, pero, el Mesías, el Mesías, Ricky Banderas, el Mesías, Ricky Banderas, ha llegado al Consejo Mundial de Lucha, pero mira, Eric Colón, el Mesías, Gilbert, el Mesías, Ricky Banderas, en su casa, en su pueblo, en Payamón, en el Consejo Mundial de Lucha, pero Ricky, cuidado, Portillo, ahí está moviendo a Pedro Portillo, como lo tiene, lo lanza contra la cuerda, y lo tiene, pero mira, ¡Tremendo chocolate, todo! ¡Tremendo el Face Buster, que recibe Pedro Portillo, a manos del Mesías, Ricky Banderas, señoras y señores! Pero mira, el Gran Armando, y lo que te hablaba ahorita, Wizard, ¡Ay, ay, ay! ¡Premendo el impacto, que recibe, el Mesías, que recibe, el Gran Armando a manos del Mesías, Ricky Banderas, el giman de la silla señoras y señores que clase de impacto ha recibido el gran Armando mientras tanto el Mesías Ricky Banderas ha pisado el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Rubén Rodríguez de Bayamón Rubén Rodríguez de Bayamón